¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Ya empezó la acción! ¡Para que lo sepan! ¡Résima galón! ¡Celesta la oportunidad de gol! La pelota fue muy desviada. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo desviar. La pelota se juega hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. ¡Locatelli! ¡La recupera! ¡Busca su delantero! ¡La ha recuperado! ¡Di María! ¡Busca su delantería! ¡Busca! ¡Dispare desde aquí! ¡Qué buena bola le pusieron la verdad! ¡Y terminó disparo a portería! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! ¡Recibe la pelota y inmediatamente después remata portería! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Qué buen robo de galón! ¡Peligro despejado totalmente! ¡Esto da buena! ¡Le pega a portería! ¡Hombre! ¿Y eso qué fue? Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. ¡Busca su delantero! ¡Alexandro! ¡La maneja en largo! ¡No podrán ir más lejos! ¡Extral! ¡La pelota salió y es aquilateral! ¡Port va! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Intenta afil... ¡Oh! ¡Cierto de despojado! ¡Qué buena bola se ve la pelota! ¡Y se hiciera el primero! Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra Se rompe el empate, es 1-0 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja Vaya duelo, ya la tiene de nuevo Fue muy evidente esta falta ¡Atención! ¡Se mueve el travesaño! ¡Y la logramos acá! ¡El árbitro toca el segundo al final de la primera mitad! Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad Salen ambos equipos Se ha abierto el marcador Pero sigue habiendo un único gol en este encuentro Un choque muy cerrado Y con cierto equilibrio Aquí vamos de nuevo Veremos un partido más abierto sin duda Más por necesidad que por estrategia Aquí hay mucho peligro Milagrosamente le llega directo el balón Va a disparar Usó algunos amagues para hacerse el lugar y rematar a gol No logró lo que quería Cuadrado Pogba Y María No, no va a llegar esa bola ¡Ectal! La patea hacia adelante Rougani Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo 1 a 0 el marcador Salen sanos y salvos de peligro La recupera No pudo conseguirla limpiamente Y es foul Este fue demasiado largo Tiene un largo trazo hacia adelante Están buscando penetrar Y la ganan de vuelta La mete por ahí Filtrada Y ahora es gran oportunidad El balón está dentro del arco Es gol Y justamente cuando todos estábamos ya escribiendo sus obituarios Queda partido La tenía complicada Pero supo a la perfección Cuándo arrancar Y cómo lo dieron los defensores ¡Tu esperes! ¡Aplausos! Sigue el partido, el marcador está igualado Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Cualquier gol se va a convertir en el ganador De este partido Impresionante la grada Se pone de pie con ese desborde Ah no, bueno, esas no se pueden perdonar La juega hacia el extremo Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Va al flanco del adversario Esa pelota se fue desviada Rabió Pogba Se emplea a fondo en el costado Cuadrado Se está acabando el partido Esta sí que es la última Y nos vamos Frena en el centro El árbitro consulta El cronómetro se terminó Empate en el marcador Un buen partido de fútbol para los afusionados Pero que nadie pudo ganar A pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos Algo que decir sobre lo que pasó en la cancha Doctor, por el amor de Deus No es muy común celebrar un empate Pero esta vez se puede hacer No tanto por el resultado Sino por el efecto a largo plazo En el equipo y en los jugadores Solo puedo decir Buen trabajo Estos muchachos lo hicieron muy bien Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del Mejetrefe Este que tengo al lado El señor García y Martin Oli Gracias por su preferencia Gracias por sus comentarios Doctor García Un gran anfitrión, Cristian Un gran anfitrión, Cristian